Y vamos a tener la tercera especialidad en ortodoncia en Unimis, aquí en Santos. Y este verás el contenido, parte del contenido. Enseñamos ortodoncia de autoligado. Enseñamos la ortodoncia que puedes hacerla con convencional. Hornillos, marpi, flujo digital. Hace falta que todos sepan igual. Ahí tenemos 12 módulos que son bimensuales. Alrededor es un promedio de 12 días. Al final tendremos como 2016 horas. Es la carga horaria y que hasta ahora los países vecinos nos tienen aceptado la carga horaria siempre la que vino usted a estudiar. ¿Por qué estudiar Unimis? Es porque nuestros alumnos reciben su diploma tan pronto concluyen el curso. ¿Por qué? Porque nosotros somos una universidad. Terminas y ya tienes lo tuyo. Y toda la documentación necesaria que esté en las reglas de los países para tener su convalidación. Por esto y ahí tenemos como 100% nuestros títulos covalidados en todas las especialidades que no son incluso ortodoncia. Pero lo más que pasa es que la asistencia a la actividad clínica es personalizada en Unimis. Es decir, tenemos muchos profesores al lado tuyo de la cadera. Porque tú puedes tener como 8 o 10 pacientes a cada clínica y manejarlos desde la nada. Porque tú puedes tener como 8 o 10 pacientes a cada clínica y manejarlos desde la nada.